Tenemos la declaración de Benayuno, hoy día el autor del gol, ¿viste a la Coté López? Y esto nada que ver con los pavos. ¿Viste a la Coté López en la tribuna, no? No. Estaba la Coté López, hombre. Pero va a mostrar a Rodrigo Vera que estuvo allá en el estadio y nos trae todas las novedades de lo que aconteció en el Estadio Nacional de Israel. Arturo Vidal no aceptaba el cambio ni menos el resultado del partido. Mientras Marc González ponía velocidad y potencia y Luis Jiménez intentaba jugar con el mismo talento que en el Inter de Milán. Entonces, ¿qué pasa si a juicio del mismo entrenador Chile fue inmensamente superior a Israel? En un partido tan grande, viendo el juego, usted dice, bueno, a mí me cuesta creer que Chile no logró ganar los partidos, no logró empatar. Entonces falta clase o algo más simple, como la viveza. Escuche bien al autor del gol. No pedí la distancia del árbitro y he visto que el portero estaba lejos, intenté tirar, bueno, salió flojito, pero entró el balón. Porque normalmente tiene que tener un jugador a dos metros a tres y, no sé, ellos estuvo con la cara a la portería y, bueno, nuestra suerte. ¿Ingenuidad o error arbitral? Si el gol es legítimo, ingenuidad. Si el gol es ilegítimo, error arbitral. De las dos opciones no podría decirle con sinceridad cuál de las dos atribuimos. Eduardo Lobos debutaba con Marcelo Guielsa, pero el gol claramente lo deja desalentado. No conforme, porque perdimos, creo que, sobre todo en su tiempo, podría haber hecho algo bastante mejor. Pero uno queda con la sensación de que en el gol uno puede hacer algo más, porque uno está pendiente de otras cosas y, pero en general creo que me voy tranquilo, no conforme. Para Israel, una fiesta. 25.000 espectadores que esperaron por Azulín, el doble de Messi. También juega en el Barcelona, tiene 16 años y es el crack de este país, que incluso lo acompaña hasta la televisión catalana. Los chilenos se fueron apagando con cada intento fallido de gol. Mientras María José López también se lamentaba de la suerte del equipo y de su marido. Bueno, regalamos un tiempo en donde fallamos muchos pases, no logramos dar tres pases seguidos. En una jugada que, no sé lo que pasó, no hicieron el gol y fue prácticamente la única llegada en el primer tiempo. Otro tropiezo de Marcelo Bielsa y compañía, como más duele, haciendo creer que el destino debía ser claramente otro. Se dijo que ayer Pato estaba bien molesto de Luis Jiménez cuando entregan la nómina cuando se conoce el equipo definitivo y que va Matías Fernández de titular. Él consideraba que por sus actuaciones en el Inter tenía el derecho desde el arranque en la escuadra. Debería tener claro que es la segunda alternativa. Cuando seguramente llegue Valdivia será la tercera alternativa. Yo la tendría como la primera, si yo lo pregunto a mí. ¿Sí? ¿Más que Valdivia incluso? Porque en el fondo, no, no, digo, en este escenario más inmediato de Bolivia y de Venezuela, porque... A ver, le ha costado demasiado la presión a Fernández en el fútbol español. Y uno lo ve, con toda la capacidad individual, uno ni siquiera ve destellos de individualidad, de esto de meter un pase, de sacarse un hombre encima. Está muy entregado, digamos, a los espacios que le dejan. Si de pronto en bloque, como bien defendía con dos líneas de cuatro, Israel, no tenía los espacios, se entregaba, hacía la fácil, tocaba. Yo no lo veo con ese brillo que tuviese en el fútbol chileno antes de ir al fútbol.